Aplausos Señor Alcalde Municipal, honorables miembros del Consejo Municipal, distinguidas personas que nos oran con su presencia esta mañana, invitados, organismos públicos, representantes de las diferentes instituciones, señores alcaldes, alcaldesas, auxiliares, presidentes de COCODE, y amigos que están con nosotros esta mañana. Es para mí un privilegio, en nombre del Consejo Municipal y la Municipalidad de Paxú, darles a ustedes la cordial bienvenida. Esperamos que este evento sea satisfactorio para todos los que estamos presentes. Sean ustedes bienvenidos y siéntanse cómodos y es de esta forma como damos inicio a nuestro programa. Un buen día para todos. Aplausos 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 Aplausos